Buenos días, me encuentro aquí en Tucson, Arizona y me da mucho gusto conocer a la gente que sigue mis videos y aquí me encuentro con Celia. Muchas gracias primero que nada por seguir mis videos y también por invitarme a desayunar. Aquí estamos en Tucson y gracias primero que nada por estar al pendiente de mis videos. Una fiel seguidora de Yo Amo San Pedro. Yo pienso que después de estar, se tiene que poner mediados en la vida con los cocinios y al resto con los cocinios. Cuando tenemos que pasar, ya no hay casi un poco de agua. Estoy en acuerdo porque en el cocaño me da todo el miedo que está en el cocaño. ¿Qué es lo que está en el cocaño? ¿Qué es lo que está en el cocaño? Sí, es un par de agua. Muchas gracias, yo no me he dado cuenta de que tengo la oportunidad. No, no me he dado cuenta de que tengo la oportunidad. Tratar de comprar cosas así con un hijo porque yo siempre he estado tratando de no andar de áfaro. Te digo que tengo ese regalo desde septiembre. No lo podía mandar, pues si ahora sí se lo siento. Sí, esto bueno. A ver si me está en el cocaño. No, no se lo llevan a hacer. A ver. ¿Ajá? Pero más que esto, por si, como hace cosas que se hagan. Ah, si me está en el cocaño. Como sentar y todo ese, el de calado. Ah, si me está en el cocaño. ¿Ahí no lo llevan? No, ahí me ponen este... ¿Por qué? Sí, yo diría mi vacío. ¿Cuándo vas a entrar? ¿Ahí me encantaría yo, no sé qué hacer, pero que no le digan. Pero se lo manejo. No, va a tener que estar yo. No, no, no. Entonces... Y esto, pues,inkja lo cosas que tú haces. Sí... Llega el paradigma. La muna, juega así, como sea mis. Y la miña también. ¿Quién? Una de las cosas que también le sacas dinero Nina Por la risa La risa de la Nina 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 Saludos a todos Buenos días La risa de la Nina